Hola, ¿qué tal, Isabel? Hola, ¿qué tal, Isabel? Soy Joaquín Mas, mucho gusto. Toma asiento, por favor. Mira, vamos a hacer una pequeña historia, tuya personal, para hacer un poquito una idea del tipo de paciente que eres, ver que no hay ningún problema, ni hay ninguna alteración, y después te explicaré cómo vamos a hacer la prueba de esfuerzo, por qué la hacemos, para qué sirve, y en lo que va a consistir, ya verás que va a ser muy fácil, y no van a tener ningún problema. ¿Cuántos años tienes, Isabel? 27. ¿Eres alérgica, algún medicamento o alguna cosa? ¿Y el motivo de la prueba de esfuerzo? Pues tenía como objetivo prepararme una prueba de 15 kilómetros aproximadamente. Mira, te explico, normalmente nosotros la prueba de esfuerzo, para mí, tiene dos partes fundamentales. Primero, la primera es la parte cardiológica, es la de asegurarnos que no tienes absolutamente ningún problema para correr, ninguna contraindicación para practicar deporte, ¿vale? Es la parte más importante y es la que nosotros vamos a estar durante todo momento controlando tu corazón, durante todo el esfuerzo. Esto va a ser un esfuerzo progresivo y vamos a ver que tu corazón no hace nada. Vamos a intentar llevarlo a la máxima frecuencia cardíaca esperada para tu edad. Yo siempre hago la misma explicación. Cuando uno hace deporte, hace bíceps, uno ve cómo el bíceps crece. Pero cuando uno hace deporte, el corazón crece, pero nosotros desde fuera no lo podemos ver. La prueba de esfuerzo es una manera de detectar si hay algún tipo de anomalía o de alteración. Después, la que más venís buscando los deportistas es la parte de los umbrales. Con la prueba de esfuerzo y con el analizador de gases vamos a detectar todas las zonas de entrenamiento. La frecuencia cardíaca a la que alcanzas cada uno de tus umbrales. Y en función de esas zonas de entrenamiento, podremos establecer unas zonas de trabajo para que puedas asimilar muy bien el trabajo y te pueda servir. Y no te canses, que es lo que hace mucha gente. La gente lo toma muy en serio, muy fuerte y lo suele dejar porque no consigue los tiempos. Bueno, aparte de la prueba de esfuerzo, también te voy a hacer una antropometría. La antropometría consiste en tomarte los pliegues cutáneos, una serie de pliegues cutáneos que tenemos, para valorar el porcentaje de grasa y de músculo que tienes actualmente en el cuerpo para que te sirva de referencia. En este momento le estamos colocando todos los electrodos para tener el corazón controlado con las doce derivaciones. Tenerlo visto por delante, por detrás, por arriba, por todos los sitios. Vale, Isabel, ¿ves? Este de aquí es tu corazón. Ahora estamos en una posición basal, estamos tumbados. Vamos a sacar un electro para ver que no hay ninguna alteración, ninguna normalidad. Estamos colocándote, Isabel, un arnés de seguridad. El motivo es fundamental. Podría haber un corte de luz, podrías tener algún mareo, podrías tener algún problema, podrías tropezar y caer. Esto lo que nos asegura es que en el momento en el que tú tuvieras ese problema, automáticamente la cinta queda parada. Esto es un pelín incómodo, pero con esto lo que nos vamos a asegurar es una captación de los gases tuyos durante la prueba. Una prueba es una ergoespirometría. Vamos a detectar el corazón y vamos a ver los gases espirados que tiene. Vamos a ver, Isabel, la prueba es muy sencilla. Empezamos muy suave, prácticamente caminando y el protocolo que yo utilizo, cada 16-15 segundos subimos 0,3 km por hora la velocidad. 0,3, 0,3, 0,3. ¿Hasta cuándo? Hasta que no puedas más. La idea es llegar al máximo posible de tu esfuerzo. Sobre todo cuando yo detecto que ya te estás cansando de verdad, cada escalón que yo te voy a subir te voy a preguntar si te lo puedo subir. Si tú te ves capacitada para aguantar durante 15-16 segundos un poquito más de velocidad, me dices que sí. Si tú crees que no, me dices que no, automáticamente la prueba ahí termina. Subimos otra más o paramos? Paramos? Sí? Vale. Cógete de la barandilla. ¿Todo bien, Isabel? ¿Algún problema, dolor de cabeza, ganas de vomitar? ¿Nada? Muy bien. Perfecto. Ahora tranquila. Vamos a recuperar. Cógete, cógete. Puedes caminar ya. Sé que es complicado respirar con la mascarilla, pero ahora intenta coger aire tranquila, relajarte. Vamos a cogerte un electro. Final. Para ver que no hay ninguna alteración y terminamos la prueba. Isabel, bueno, pues nada, aquí tenemos todos los resultados de tu prueba de esfuerzo. No hay ningún problema, no hay ninguna alteración. Puedes practicar deporte con total tranquilidad. Y nada, aquí tenemos la antropometría, que estos son unos valores buenos. A nivel cardiológico, como te había dicho, tenemos el informe con una total normalidad, sin ninguna alteración. Y aquí tienes los umbrales marcados, tanto tumbral aeróbico como tumbral anaeróbico, para que puedas dárselos a tu preparador y te pueda organizar los entrenamientos para que los puedas aprovechar, con tu consumo máximo de oxígeno, para que puedas trabajar sin ningún tipo de problema. Esto, lo correcto, la prueba de esfuerzo, lo correcto es repetirla con una periodicidad en función de lo que tú vayas buscando. En deportistas amateurs, lo correcto es hacerla cada año. Ahora querías preparar el 15K que me has comentado. Pues lo correcto es hacerse una a principio, en pretemporada, cuando vas a empezar con todos los entrenamientos y cinco o seis meses poder volver a repetir la prueba de esfuerzo para ver si han mejorado y ver el límite que puedes tener y ver los valores en cuanto nos han cambiado. ¡Gracias!